Ya que estoy explicando mi calmo y a revelarles algunos detalles Soy nacido de amor muy acármico sin levantar y acabar con los males Cien por cien tu sangre es sinaloense, de bondad y soplarán de verme La lengua en la ciudad y en montañas, mi cuerpo donde Dios puede ser Te desvío por un hasta luego llorar en la hora, en la hora de la muerte Mi nombre yo dejé de las obras recorrido, de las que no encuentre A mi mente me hasta el mismo día no, no se animo a llegar de frente Es un día me pierdo, a balazos tu aliento es caliente A mi mente me hasta el mismo día no, no se animo a llegar de frente ¡Gracias! ¡Gracias!